Música Que alegría estar con ustedes, soy el padre Emanuel Ordóñez y los invito a hacer una reflexión del Evangelio de cada día Hoy quisiera hacer la reflexión especialmente del Evangelio de Marcos 8.14.21 Marcos 8.14.21 Destruir, construir, seguir el plan de Dios Primero que todo quisiera hacer la reflexión y decir que en nuestra vida, en nuestro ser está la posibilidad de destruir Destruir una vida Destruir una familia Destruir la comunidad Destruir la sociedad donde yo vivo Podemos hacerlo, podemos destruir cuando metemos cizaña engaño, mentira, calumnia, difamación Mira, todo esto nos lleva a destruir una comunidad bonita Una comunidad querida por Dios Podemos destruir el lugar donde vivimos Pero el Evangelio hoy nos invita a construir mejor A construir un mundo mejor Una sociedad mejor Una familia mejor A construir mi vida cada día mejor Es una tarea importante que yo tengo que hacer Es construir en vez de destruir Es vivir en el bien y dejar el mal A cada uno de ustedes hoy les invito en ese momento a que ustedes digan ¿Qué quieren construir? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren cambiar? ¿Qué cosas nuevas quieren entregar a la vida? Eso se llama construir Construir según el querer de Dios Y para hacer la voluntad Desde el origen del hombre Dios ha creado este universo Y ha creado también al hombre Para que el hombre sea el ayudador De la construcción de un mundo mejor Dios tiene un plan trazado Un proyecto Desde el inicio de nuestras vidas Hasta el fin último Nosotros tenemos que aportar del proyecto de salvación A la economía de la salvación Que Dios tiene Para todo el género humano No podemos alejarnos del querer de Dios No podemos alejarnos de sus bendiciones De su ayuda De su misericordia De su paz Es un proyecto bueno Que nos ayuda a construir Que nos ayuda a ser felices Que nos ayuda a ser buenos Que nos ayuda a encontrarnos con la felicidad Te invito en este día entonces Para que tú No destruyas Para que tú construyas Y para que todos sigamos la voluntad de Dios Que Dios te bendiga hoy siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo